Signature Hola amiga, quería ver algo Ok, déjame un segundito Ahorita la tiendo, ok Es un número, un número Quedó hermoso el anillo Amigos, miren este anillo amigos Nos trajeron una foto Y se lo hicimos Idéntico como la foto Buenos días Así que si alguien quiere uno Mándeme la foto y le podemos dar un estimado Miren amigos, miren así quedó este diseño Para el amigo Que nos mira en los videos de TikTok, se me olvida su nombre amigo Pero miren aquí está su anillo ya listo Hola amigos, miren Tenemos los últimos tres centenarios Que pudimos conseguir para la semana de navidad Miren, tenemos dos del 47 Y uno del 46 Obviamente el de 46 lo vamos a dar más caro Así que si quieren Vengan rápido porque se va a vender Muy pronto Como saben, estas monedas son más raras que estas Ok, de estas hay menos De estas hay más Si lo quieren vengan por el amigos Solamente hay tres Para esta semana Chequen amigos, miren Me llegaron estos nuevos aros De Versace Y los aros lisos Para los centenarios amigos Si quieren uno Aquí los tenemos Son de oro de 14 kilates A ver amigos Aquí está el centenario De 1946 Amigos Para todos los que me han preguntado Que si tenemos Centenarios de diferentes años Aquí está uno amigos Si les interesa Mándenme un mensaje Igual si la lleva Y no le gusta O no la quiere O la quiere cambiar La trae y la cambia Así Mírala 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 Pero es plata italiana Y es sólida Mira Garantizado Chequen amigos Miren Llegaron Terminamos Los últimos nombres Llegaron Los últimos nombres Terminados Miren Chequenlos Son los últimos nombres Que vamos a recibir Así que Si alguno de estos Es por ustedes Ya están listos Amigos Amigos Acuérdense Que estamos haciendo Estos nombres A 139 dólares Cualquier nombre Que quieran ordenar Es oro de 14 kilates 139 dólares Por el nombre Amigos Ok Si compran la cadena Le hacemos un descuento En la cadena También El nombre Solo le sale 139 dólares Y es oro De 14 kilates Esta es la última semana Para ordenar un nombre Para navidad Amigos Así que no se pierdan De este especial Vengan a la tienda O mándenos un mensaje En instagram Y los podemos atender Gracias Amigos Miren Nomás les quería enseñar Estos nombres Que hicimos Acuérdense Que tenemos Este especial 139 Por cualquier nombre Cualquier nombre Que deseen hacer 139 dólares De oro De 14 kilates Amigos Si les interesa Alguno Miren Aquí está La información Del negocio Me pueden mandar Un mensaje Por instagram Para que les contestemos De inmediato También acuérdense Que el precio Incluye El envío gratis Amigos Envío gratis A donde quiera Que estén En los estados unidos O puerto rico Eso se mira bien Y la cruz Brilla igual Que la cadena También Está bonita Pero deja ver El olor Pero está bonita Así Que les vaya bien Gracias Hola amigo Mira Tenemos muchas cadenas Para mujer A cualquiera De estas cadenas Le podemos poner El san judas Hay unos Que ya vienen Con san judas Mira Como este De san judas O como este Que está aquí Mira Pero tenemos Tenemos muchos De san judas Mira amigo Todos estos Son san judas Le puedes poner Cualquier san judas A cualquiera De esas cadenas Para mujer Dime cual te gusta Y te mando El precio De san judas De san judas Chequen amigos Me llegaron Estos Corazoncitos Miren Están buenos Para un regalito Así como Para la novia Para la esposa La cadena Y la medalla Les viene saliendo De 360 dólares Amigos Con envío Gratis Amigos La cadena Mide 20 de largo Y es oro Italiano De 14 kilates Amigos Garantizado Chequen amigos Miren Me llegaron Estas virgencitas También Son de oro 14 kilates Tengo muchos Diseños De esas virgencitas Diferentes Diferentes Diseños La cadena De oro De 14 kilates Este set Así como está Les viene saliendo A 249 dólares Con envío Con envío Con envío gratis Amigos La cadena Mide 20 de largo Es oro Italiano Garantizado Si alguien Interesa Mándenme un mensaje Y se lo podemos enviar Hasta la puerta De su casa Amigos Envío gratis Chequen Garantizado El precio El precio Incluye El envío Chequen amigos Aquí está Este crucifijo De dos tonos El Cristo Es oro Blanco La cruz Es oro Amarillo La cadena Es una Torsal Con diamantado Oro italiano La cadena Mide 18 de largo Y cuesta A 290 dólares Amigos 290 dólares La cadena Y la medalla Es oro italiano De 14 kilates Si alguien Le interesa Mándenme un mensaje Chequen amigos También me llegaron Estos anjuditas Chiquitos Miren Tengo varios De estos anjuditas Son de oro De 14 kilates La cadena También es de oro De 14 kilates Oro italiano Garantizado Cuesta A 229 dólares La cadena Mide 18 de largo Amigos 18 de largo Oro italiano 14 kilates Si alguien Le interesa Mándenme un mensaje Y se lo podemos enviar Hasta la puerta De su casa Amigos Free shipping Envío gratis Chequen amigos Miren También tengo esta Cadenita Con este Crucifico Es oro 14 kilates Oro italiano La cadena Mide 18 de largo Es oro italiano De 14 kilates Garantizado Cuesta 298 dólares Y incluye Envío gratis Amigos Si alguien Le interesa Mándenme un mensaje Mándenme un mensaje ¿Tú están más ojo? Sí ¿Estás hóy? Aquí ¿Tú estáis en el back? Este es un sticker de la primera vez que lo he pedido Aquí está $22.00 Gracias, Merry Christmas, ¿ok? Ha un buen día Estos estánados ¿Qué necesitas? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Puedo ver uno de los ojos? ¿Quién? ¿Quién? ¿No? ¿No es el otro? ¿No es el otro? ¿Eres el otro? ¿Eres el otro? Este es el otro. ¿Eres el otro?